¡Hola! ¿Qué tal? ¡Somos Ririos en Dragon Ball Z, Budokai Tenkeichi 3, versión latino! ¡Continuemos! Que, como pueden ver, ya no tengo más fuera del dragón, ya cumplió mi deseo a Shane Long. Ahora vamos a... Bueno, tenemos las sagas de Yejin, la saga de Freezer, la saga de Androide, la saga de Majin Buu. Ahora vamos con la saga especial. Ahorita que entremos a la saga especial, voy a dar mi opinión sobre Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Así que, ojo, porque puede haber spoilers de la película. Que vamos a empezar con Alone for the Final Battle, solo en la batalla final, que en sí sería la película del papá de Goku, contada aquí. Y de molecaña, pues. Bardock, el padre de Goku, perdió a sus amigos por la traición de Freezer. Poniendo en peligro su orgullo y el futuro de los Saiyajins, acude solo a la batalla final. No sé si alcanzo a escuchar o si no, pero todo lo que está ahí escrito es lo que dijo el narrador, así que el narrador lo contactaron. Y dijo, eh, por favor, grábanme unas líneas y ya. Ok. Ok, antes de... Bueno, empezando ya con mi opinión... ...con mi opinión sobre la película... Eh, primero opinando sobre la historia... ...es que... ...con la historia... ...está buena la historia... ...pero no vayan pensando que va a ser la... ...va a ser la revolución... ...la mejor película... ...bueno... ...es de las mejores películas de Dragon Ball. ...está mejor que... ...que la batalla de los dioses... ...en ciertos aspectos. Aquí hay más... ...cómo se dice, hay más acción. O sea, van directo al grano, no sanan con rodeos. Por ejemplo, la batalla final en la... ...en la batalla de los dioses fue... ...ya al final. O sea, la batalla empezó hasta el final. Aquí, pues... ...se dan un pequeño intro para... ...para la resurrección de... ...de Freezer... ...pero no más. O sea, el principio empieza normal... ...pero después se vuelve muy rápida la película. Vamos a anotarle este poder. ... ...el problema bien es que va demasiado rápido. Después... ...se alenta... ...no, no se alenta... ...tervina abruptamente... ...así como que... ¡Ey, Vegeta! Exacto... ...ya terminó la película, ¿qué? Y ahí está el final. O sea, el final queda muy... ...es muy rápido el final... ...mi queja. El uso del CGI en la película... ...en algunos casos... ...es feo. Pero las escenas de batallas están muy buenas... ...la introducción del nuevo personaje... ...Yako, el patrullero galáctico... ...está muy buena... ...daba momentos de risa muy cabrones. En resumen... ...la película está buena... ...pero... ...no deja de ser... ...lo que otras películas de Dragon Ball... ...que... ...no están muy desarrolladas. O sea, no tiene una trama muy... ...muy extensa... ...y eso es lo que dice Toriyama... ...que no... ...no hizo una trama muy... ...muy... ...coja muy complicada. Ah, cabrón... ...mijo de la ex. Que... ...para que todos pudieran entender... ...aunque sí... ...tienes que olvidarte muchas cosas... ...que viste en la serie... ...por ejemplo... ...lo del... ...infierno de... ...de la serie... ...que... ...por ejemplo... ...la vez que Goku cayó ahí... ...las veces que... ...se vio... ...que vieron cómo estaba peleando... ...este del infierno a los villanos... ...eso relleno... ...no... ...no cuenta... ...porque te vas a quedar así... ...que... ...oye, no... ...no se vieron en la saga de Majin Buu... ...o algo así... ...pues no... ...hay muchas cosas que... ...están... ...acorde... ...solo al manga... ...y eso podría ser un problema... ...también... ...yaco... ...yaco es de otro manga... ...de una... ...manga precuela... ...de Dragon Ball... ...que toma lugar... ...antes de la llegada de Goku a la tierra... ...me mató el cabrón... ...me ganó... ...de hecho al final del manga de... ...de Jaco... ...el patrullero galáctico... ...sale la... ...sale la llegada de Goku a la tierra... ...donde ahí... ...ocurre otro cambio... ...donde Goku llega más... ...más grande... ...a la tierra... ...es el más joven... ...pero no se puede ser más joven que bebé... ...y hay unas cosas que no se explica... ...bueno sí se explica... ...pero no se muestra... ...es cómo llegó Goku y Vegeta... ...cuánto llevan ahí... ...entrenando... ...y son cosas que creo que se van a explicar... ...en Dragon Ball Super... ...ya saben... ...el primer capítulo va a ser una precuela... ...de la batalla de los dioses... ...bueno... ...quién sabe cuántos capricos van a tomar ahí... ...antes de la batalla de los dioses... ...pero bueno... ...no... ...no más chichawin... ...ya estoy poniéndome en la barrita... ...amarilla... ...entonces no llego a Freezer... ...muere... ...en sí la película está chida... ...pero no vayan pensando que van a ver... ...una película revolucionaria... ...se podría decir que... ...es un puente... ...que... ...de hecho me gustaría... ...habiera estado bien que hubieran juntado la batalla... ...de los dioses y este... ...y hacerle una sola... ...y hubiera quedado con mejor cuerpo... ...la película... ...cambiaré el destino... ...exacto... ...ah carajo... ...me agarró... ...sí... ...lo que sí hay que resaltar... ...es el doblaje en español... ...latino... ...oh dios mío... ...fue lo mejor de la película... ...he escuchado traer la... ...la voz de... ...del emperador Freezer... ...oh dios mío... ...orgásmico todo el pedo... ...no, no, no... ...la película gana muchos puntos... ...por el doblaje... ...lo que más sobresale de esta... ...en contra del... ...del soundtrack... ...de las... ...de las canciones que se escuchan... ...en el fondo... ...en las batallas y esas cosas... ...ahí sí... ...decae demasiado la... ...la película... ...es lo peor de la película... ...la banda sonora... ...por ejemplo... ...las canciones que venían... ...promocionando... ...donde la... ...la... ...la... ...F de Maximo Armor... ...o... ...armor... ...no se escucha cuando revive Freezer... ...cuando se está regenerando Freezer... ...es la única vez que se escucha... ...y no se escucha completa... ...se escucha una partecita... ...y la Z... ...no... 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 ...cay... ...se escucha al final... ...es el leading... ...ending... ...de la... ...de la película... ...en... ...y el resto de la película... ...es puro... ...tum-tum... ...puro... ...puro... ...puro sonidito de elevador... ...con esto todo cambiará... ...es lo que... ...donde más recae la película... ...en el sonido... ...en el... ...la música... ...en la escala... ...así está la película... ...doblaje... ...perfecto... ...excelente... ...rescatable todo... ...todo... ...todo... ...todas las actuaciones de voz... ...sorprendente... ...hasta Laura Torres aparece... ...como una recepcionista... ...y... ...sorprende... ...otra... ...el siguiente... ...la trama... ...no... ...no es muy rebuscada... ...pero tampoco... ...es mala... ...no... ...salvar sí... ...quiero guardar... ...o sea... ...no es muy complicada... ...pero tampoco... ...está muy simplona... ...tiene ahí su... ...su... ...su... ...su medianés... ...está... ...me... ...sigue... ...el... ...bueno... ...aquí ya empiezan las otras películas... ...y bueno... ...ah... ...no sé si echarme otra... ...para seguir juntando... ...otra... ...y lo pésimo es... ...la banda sonora... ...bueno... ...as aquí voy a dejar este video... ...en si la película está buena... ...vayan a ver... ...es para los fans... ...si no eres fan... ...y... ...o... ...si solo has visto la serie de televisión... ...te va a costar un poco... ...entenderle... ...todo te vas a quedar así... ...¿qué... ...porque sale? ...¿qué hacen ellos? ...¿quiénes son ellos? ...¿porque? ...¿qué pedo? ...bueno... ...así que... ...si van a verla... ...vean... ...lean el manga... ...el de Jaco... ...el Dragon Ball... ...la película anterior... ...y... ...ignoren varias cosas de la saga... ...porque ahorita están replanteando el universo... ...están cambiando varias... ...varias cosas... ...y bueno... ...nos vemos en otro video... ...hasta la próxima... ...creo que no quedó muy bien mi opinión... ...pero bueno... ...a mí se me gustó la película... ...tengo mi pasito por ahí... ...bye... ...no...